Participativo Que mediante informe número 0901-DOMINIC-MPH-GPP-R la sugerencia de presupuestos informa que se ha priorizado los proyectos de 11 distritos a la estante de la provincia de Morales y detallando los montos individuales dicha sugerencia observa que a nivel de perfil técnico de los distritos se superan los 250.000 el cual fue asignado mediante el proceso de presupuesto participativo por lo que se necesita que se autorice a la alcaldesa para la asignación del convenio de operación institucional entre la municipalidad de Morales y la municipalidad de los distritos para la co-ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el presupuesto participativo 2015 debiéndose elevar al consejo municipal para su análisis y posterior aprobación que mediante informe 966-2016-MPH-GAJ la gerencia de la Secretaría Política opina que resulta procedente de la aprobación del convenio de cooperación institucional entre la municipalidad provincial de Morales y la municipalidad de Morales para la co-ejecución de los proyectos antes mencionados en uso de sus facultades la Comisión de Cooperación Técnica e Internacional del Consejo Municipal por unanimidad y encamina lo siguiente de acuerdo a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes recomendar al Pleno del Consejo artículo primero aprobar los términos del convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad provincial de Morales y las municipalidades estatales para la co-ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el presupuesto participativo 2015 autorizando a la señora alcaldesa Ana Aurora Cobayashi de Morales la subvisión del mismo artículo segundo encargar el cumplimiento del acuerdo del consejo correspondiente a la gerencia municipal a la gerencia de planeamiento del presupuesto y racionalización a la gerencia de presupuesto a la gerencia subgerencia de promoción de inversiones y cooperación técnica y a las demás unidades orgánicas en lo que corresponda tercero encomendar a la subgerencia de tecnología de la información y sistema unidad orgánica dependiente de la gerencia de administración y finanzas la publicación del acuerdo del consejo correspondiente en el portal de la municipalidad provincial de Iguaral www.iniguaral.gov.pe no habiendo opiniones los regidores estén de acuerdo con el dictamen 04 así para hacer levantar la mano en consecuencia del pleno del consejo por unanimidad ha adoptado el siguiente acuerdo artículo primero aprobar los términos del convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad provincial de Iguaral y las municipalidades distritales para la co-ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el presupuesto participativo 2015 autorizando a la señora alcaldesa Morora Cobayashi Cobayashi de Moroya la suscripción del mismo artículo segundo encargar el cumplimiento del presente acuerdo del consejo a la gerencia municipal a la gerencia de planeamiento presupuesto y racionalización a la subgerencia del presupuesto a la subgerencia de promoción de las inversiones y cooperación técnica y a las demás unidades orgánicas en lo que corresponda